Música Quiero darles la bienvenida a la que será su casa dentro de los próximos cinco años y dar esa bienvenida advirtiendo, primero, que tienen ustedes un privilegio al estar aquí y segundo, que asumen un reto muy importante, no solamente con ustedes mismos, sino con el país. Me apasiona y me encanta como dar mi conocimiento a otros alumnos. Y aportar a la educación inclusiva porque veo que hay muchas falencias todavía en cuanto a la educación inclusiva. Ser profesor nos da la oportunidad de llegar a lugares a los que pues las personas digamos que tienen limitaciones en cuanto a la educación. Me gusta transmitir lo que yo sé a otras personas. Porque creo que la licenciatura, los profesores pueden ayudar a mejorar el país y es la mejor profesión, por eso la escogí. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene como misión formar educadores al servicio de la nación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Escogí esta universidad para estudiar diseño porque me brinda la oportunidad de salir como licenciada de una vez, que es lo que quiero para mi vida. Te inculcan eso, como amor hacia lo que uno hace, entonces eso es lo que básicamente me interesa mucho la universidad. Principalmente porque es una universidad de alta calidad. Decide ingresar porque está mi carrera de interés y he visto que es la única universidad que la tiene y tiene la calidad, los implementos necesarios para que nosotros podamos formarnos también. Es educadora de educadores y no puede haber mejor criterio y como prestigio que tenga esta universidad que eso, de formar docentes de calidad para el país. Creo que es una de las mejores universidades de Colombia. Orgullosa de que mi hija hubiera pasado aquí en la pedagógica. Esta universidad porque es muy buena y porque brinda muchas oportunidades a quienes carecemos de recursos económicos. Hemos estado trabajando desde el proyecto de la familia como factor de fortalecimiento de la calidad de vida de los estudiantes desde el 2011. Entonces es grato verlos en el día de hoy porque da cuenta del compromiso que se ha establecido entre lo que tiene que ver con sociedad, con familia y con educación. El propósito del proyecto es generar encuentros, dialogar respecto a situaciones que se presentan en la familia. Me parece muy chévere la actividad que se dio hoy de integración, los temas que se trataron respecto a la salud como tal del estudiante, de la familia, el acompañamiento que se va a hacer por parte de la universidad, no solamente a los alumnos, sino también a los padres y en general a la familia. Por la comunicación que debe haber entre la familia, para sí mismo, pues uno comprender las cosas de los hijos. Todo lo que compartieron hoy con los padres y los hijos es muy bonito y me convenzo más de la educación cada día que se puede brindar y que podemos recibir todo.